Vaya, y yo creí que a mí no me gustaba ir al doctor. Pero, ¿dónde está Robin? ¡Allí! Robin activó el protocolo de cuarentena. Nada puede salir o entrar. ¡Eso lo veremos! ¡Cuidado, Star! ¡Tememos encontrarlo! ¿Qué estás haciendo? Buscando a Robin. Azra... Mitrion... Sin... Dos... Robin, estamos aquí para ayudarte. ¡Raven! ¿Qué estás...? ¡Tienes que salir! ¡Slayde! ¡Él te destruirá! Robin, tu corazón. Estás en peligro. Tienes que confiar en mí. ¡Slayde no está aquí! ¡No está en la torre! ¡No! ¡Él está aquí! ¡Es real! ¡Lo he visto! Entonces déjame verlo. A través de tus ojos. ¿Ves, Robin? No hay nadie aquí. Nunca lo hubo. ¡Slayde! ¿Lo viste? No sé si es real o no. Pero para Robin es real. Y eso es lo que importa. El estrés en su cerebro está destruyendo su cuerpo. Robin realmente cree que está combatiendo a Slade. Y Slade está ganando. ¡Ah! 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 Siempre supiste que acabaría de este modo No Robin, puedo sentirlo, no va a lograrlo Entonces permítenos terminar esta batalla ¡Ahora! Slade, detente No, Robin No me detendré Ni ahora, ni nunca Soy eso que te mantiene despierto en las noches La maldad que se pasea por cada rincón oscuro de tu mente Jamás descansaré Y tú tampoco Mis amigos dicen que no eres real Oh, soy muy real Tienes todos esos moretones gracias a alguien que no estaba aquí Ni siquiera puedes tocarme Todos estos moretones Pero tú no tienes ni un rascuño Todavía nadie allí No hay ningunos generadores No hay ningún Slade Soy eso que te mantiene despierto en las noches La maldad que se pasea por cada rincón oscuro de tu mente A cada rincón oscuro Solo estás en mi mente Solo en la oscuridad Mis amigos tienen razón No eres real Soy lo bastante real ¿Cómo para acabar contigo? Se encendieron las luces, Slade Robin Está bien, Starfire Está bien Está bien Está bien Está bien ¡Gracias!